Debido a los altos niveles de radiación solar que estos días ha experimentado nuestra región, elevando enormemente el riesgo de contraer enfermedades a la piel, el Ceremi de Salud, Dr. Fernando Arenas, hizo un llamado a la ciudadanía a protegerse del sol, tomando fáciles medidas de precaución. Tenemos que recordar que la piel es un órgano del cuerpo humano, no solamente un recubrimiento, sino que es un órgano del cuerpo humano, que tiene una capa que se llama epidermis, que tiene tres tipos de células, las células basales, las células escamosas y los melanocitos. Y detrás de tres tipos de células se pueden causar tres tipos de cánceres distintos. Por lo tanto, el gran problema aquí es el sol. El sol, a medida que va impactando la piel, la va envejeciendo y va favoreciendo la aparición de algunos de estos cánceres de la piel. El primer consejo a las personas por el sol es muy simple, ponerse a la sombra. Tan simple como eso, ponerse a la sombra. Evitar el sol en los horarios que más rayos ultravioleta tenemos, que son entre las 11 y las 4 de la tarde. A los trabajadores agrícolas y aquellos trabajadores que tienen que trabajar al sol, por ley, por encargo especial de la presidenta, tienen protección. Tienen que usar estos gorros legionarios y tienen que poner a su disposición bloqueadores solares a fin de protegerlos del impacto del sol en la piel. La exposición excesiva o acumulada a la radiación solar produce efectos dañinos a corto y largo plazo, principalmente en ojos y piel. Este daño va desde quemaduras solares, queratitis y cataratas a nivel ocular. Con respecto al cuidado de los niños, no es recomendable exponerlos al sol a aquellos menores de dos años. Se recomienda desde los 6 meses, 8 meses, 9 meses en adelante, nunca antes. Se recomienda a los menores de dos años no exponerlos al sol, o sea, no llevarlos a la playa, sino que llevarlos a pasear solamente, no exponerlos al sol por lo peligroso que es para ellos. Y cuando usted note que algunos de estos lunares se ponen extraños, adquieren una masa de un tamaño más grande, va creciendo, tiene que consultar rápidamente al médico para sí, si es un cáncer de piel, si es un diagnóstico precoz y tenga un buen tratamiento. Y con respecto al uso de bloqueadores solares, el Ceremi da varios consejos a tomar en cuenta. Se recomienda del factor no menor de 30 y no mayor de 60, porque se ha visto que menor de 30 la efectividad es muy poca, y mayor de 60 la efectividad es la misma que entre 40 y 60. Tienen que ser bloqueadores de buena calidad. Y una cosa importante, los bloqueadores, todos se eliminan con el agua, por lo tanto, después de darse el chapuzón en el mar, en la piscina, tiene que salir y volver a echarse un poquito más de bloqueador solar. Lo otro es que los bloqueadores solares también se eliminan con la transpiración, por lo tanto, después de un par de horas, dos, tres horas, tiene que volver a aplicarse bloqueador solar porque también se van eliminando. La autoridad regional detalló que las personas afectadas por una insolación pueden experimentar mareos, dolor de cabeza, fiebre, visión borrosa, rubor en mejillas y frente, rostro muy rojo y caliente, náuseas, fatiga y aceleramiento del corazón. Por otro lado, la zona de la piel expuesta sufre quemaduras, ampollas, erupciones y lesiones en la retina. Además, advirtió que hay remedios que aumentan la sensibilidad de la piel cuando se expone al sol, como es el caso de los diuréticos, antidiabéticos y algunos antibióticos derivados de la tetraciclina, por lo que se recomienda que las personas que estén usando estos remedios deben tener el doble de precaución al momento de exponerse al sol.